Afligida hoy más que toda, el Padre Eterno me manda Echar tanta fatiga y no estéis tan angustiadas Se han de convertir en gozo y alegría soberana Miran los padres del limbo Que en prisión tan triste y larga Aunque las puertas del cielo Siempre han estado cerradas Y ahora la va a abrir tu hijo Con la sangre que derrama Allí está Joaquín tu padre Y tu santa madre Ana El sacro José tu esposo Adán y Eva se hallan Perdona señora mía ¡Gracias! 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 a la izquierda delante poco a poco, ¿eh? La derecha atrás. 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 Bajá, bajá un poco más que se nos van a quitar el cuello. Venga, espera, espera, ¿eh? ¡Mal abrazo, eh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.